Hola que tal amigos, les saluda Alex Zamora, les quiero dar la bienvenida a otro nuevo video en esta ocasión, en este proyecto que vamos a hacer para este video, vamos a poner sombra sobre lo que es un asador este proyecto en particular lo hicimos ya hace más de 3 años, como 3 años y medio al momento pues se pensaba que no se necesitaba la sombra pero pues ahorita que ya las personas, los clientes están utilizando lo que es el patio pues se dieron cuenta que necesitan sombra, entonces vamos a poner lo que es como les digo la sombra sobre el asador y vamos a poner una sombra también en el patio que es una especie de tela, en México se les llaman velarias a esas telas ya se las he mostrado por ahí en algunos de los diseños, en México les dicen velarias no sé cómo las conozcan ustedes, tengo curiosidad por saber cómo las conocen en su país entonces voy a hacerles este proyecto, quizás se hagan dos partes amigos quizás les haga lo que, primeramente vamos a hacer lo que es la pérgola en el asador entonces y a lo mejor en un segundo video les hago la instalación de lo que es esta tela y para explicarles todos los detalles en lo que es la pérgola sobre el asador, vamos a hacerla de dos materiales vamos a hacerla de una combinación de acero con madera en sí es muy sencilla amigos, pero si está envuelto lo que es la soldadura pero pues ahí les voy a ir mostrando los detalles así que vámonos al video amigos, suscríbanse espero que les guste y como ya saben cualquier duda, cualquier pregunta me la dejan en los comentarios y ahí les respondo y no se les olvide también seguirme en mis redes sociales que ya también les subo contenido un poquito diferente y estoy muy activo en lo que es en Instagram y en Facebook así que allá los veo amigos y vámonos al video vamos a iniciar otro proyecto este es un trabajo que ya habíamos hecho hace aproximadamente unos 3 o 4 años lo que vamos a poner aquí, vamos a poner algo de sombra porque no tenemos sombra en lo que es el patio entonces aquí vamos a poner una sombra de tela que se conocen como veleras o veleros creo que en México si no estoy equivocado y entonces vamos a poner una, vamos a poner dos postes allá dos postes de acero y en este lado vamos a conectarlo a lo que es la casa aquí tenemos, después les voy a dar en detallito lo que tenemos aquí en este diseño como les digo ya es de 3 o 4 años y en este lado también donde está el asador vamos a poner una pérgola pequeñita entonces vamos a empezar este trabajo les voy a ir enseñando algunos detalles de la construcción y después vamos a hacer un tour de todo el trabajo al final para que ustedes puedan verlo también aquí se está haciendo la excavación para los postes vamos a poner unos postes de 4 pulgadas de 4x4 de ancho y va a ser de un cuarto de pulgada el espesor de lo que es el acero entonces aquí se está removiendo la tierra ahorita lo que tenemos es aproximadamente a 3 pies de profundidad tenemos 3 pies y aquí en la parte de arriba tenemos como 2 pies y medio por 2 pies y medio también aquí le vamos a poner algo de acero varilla a lo que es el cimiento de esta pequeña barda para que pueda quedar bien reforzado y no se nos vaya a mover entonces lo que estamos haciendo aquí también acá en este lado pues está se está haciendo el otro la excavación del otro cimiento ¿está dura la tierra primo? no, está suave suavecita, está mojada pues aquí tenemos plantas entonces había mucha agua estaba mojado por lo de la irrigación de las plantas también la tierra es un poquito blanda está un poco arenosa entonces no está tan duro pero pues si es algo de trabajo hace un poco de calor la idea es de que más o menos ahí donde está ese poste que ven ese es de madera aquí teníamos unas luces pero la idea es de que ahí quede el nuevo poste pero pues ahora de acero las otras los otros dos puntos pues van a ir a lo que es la casa entonces vamos a clavar ahí hay unas vigas en la parte de la izquierda ahí está una viga acá en este lado también hay otra viga entonces ahí es donde vamos a anclar nuestros nuestros tornillos que luego les voy a les voy a mostrar qué tipo de tornillos vamos a usar y de esa forma pues va a estar bien sólido este proyecto y aquí en la parte de atrás pues vamos a venir a poner a poner dos postes aquí Héctor ya está haciendo la excavación también vamos a poner uno en uno en cada lado porque sobre esos dos postes pues vamos a hacer vamos a hacer una pérgola va a estar va a estar suspendida entonces nada más va a estar montada en un poste en la parte de atrás aquí tenemos ya los el acero los postes de acero como les dije este es el acero es de 4x4 pulgadas y es de de un cuarto de pulgada de espesor ese es lo lo grueso ahorita vamos a cortarlo para cortar utilizamos este esta máquina esta cortadora bueno amigos pues aquí tenemos la grava que vamos a utilizar para ser concreto ahorita se las voy a mostrar hi el cliente do you want to be on youtube sure you want to be on youtube el cliente Alex does great unas palabras en español hola somewhere in spanish happy customer yes happy customer ese es el material como ven este material ya tiene ya tiene arena y tiene una grava pequeñita miren tiene una grava pequeñita este material es el que trae es el que es el mismo material que usamos cuando cuando les he mostrado el concreto es este miren ya ya viene listo entonces así está no sabría decirles que porcentaje de arena o que porcentaje de grava tiene pero como lo pueden ver tiene es una mezcla de diferentes tamaños de grava entonces es muy especial para el concreto y ese ya lo venden aquí listo aquí ya tenemos el el poste colocado aquí les voy a mostrar miren en la parte en la base tenemos ese bloque para que el poste no esté directamente a la tierra y aquí pueden ver tenemos tenemos la varilla tenemos el acero que lo estamos conectando aquí con epoxi a lo que es el cimiento de la de la bardita esta y a lo que es la barda entonces lo estamos conectando para que no haya movimientos y para que quede que tenga la resistencia adecuada porque después le vamos a le vamos a poner algo de de presión una vez que instalemos nuestra sombra y aquí tenemos los los postes que van a ser para la sombra para nuestra pérgola que vamos a poner encima del lazador aquí también ya los pueden ver les pusimos también un poco de acero ya estamos listos para llenarlos de concreto bueno pues ya tenemos los ya tenemos el acero que vamos a poner en la en la parte de arriba de lo que son los postes aquí tenemos este que media son son 4 por 6 por un cuarto de grueso un cuarto de grueso es el mismo espesor que que tienen los postes pero tenemos 4 4 y por 6 pulgadas es lo que es entonces lo vamos a soldar en la parte de arriba de los postes la altura va a tener 8 pies a la parte de abajo a la parte de abajo de este acero van a ser 8 pies y le vamos a dejar salido 5 pies hacia adentro y ya arriba de ese vamos a poner la madera aquí tenemos Andrés el soldador profesional certificado para sus servicios a sus órdenes cualquier cosa aquí tiene su equipo como parte de este trabajo Héctor le está dando mantenimiento a la madera como ya saben la madera a lo que le damos le lavamos con la con la lavadora a presión y la power washer después se le da una pequeña lijada y después se aplica lo que es el aceite el aceite ya se los he mostrado en varios videos es el mismo aceite pero si quieren saber cuál es vayan al video de las puertas o al video de mantenimiento en las bancas si se van a dar cuenta entonces aquí lo estamos haciendo para que todo este proyecto quede bonito y vamos a hacerle mantenimiento a lo que es esa pared también que está atrás de lo que es el asador se está haciendo la soldadura esto es lo que es la estructura de metal ¿cómo va? ¿todo bien? así y pasadito eso es todo entonces lo que vamos a ver si le hacemos aquí vamos a ver si le ponemos vamos a ver si le ponemos la estructura en la parte de arriba o en la parte de abajo pero como quiera que sea va a ser un detalle arquitectónico lo que es este este metal este acero más adelante les revelaré cuál va a ser la decisión del cliente de que se va a ver bien se va a ver bien aquí le dimos este este corte en ángulo aquí tenemos este ángulo de 22 y medio grados y aquí le le pusimos a le pusimos metal sólido para que esté cubierto la abertura y pues la parte de atrás también de igual manera ya nomás se van a se les va a poner el primer y se le va a poner la pintura vamos a pintarla de un color negro sin brillo y aquí está haciendo un proyecto Héctor de una tapa para lo que es esta tapa va aquí encima de lo que es la chimenea este es un proyecto que lo había hecho el cliente y no le habían hecho la manera correcta entonces ya los tornillos no pusieron los tornillos que son de acero inoxidable eran otro tipo de tornillos y ya estaban fallando entonces ahorita Héctor le está cambiando los tornillos y se arlaron algunos cortes como aquí lo que son las esquinas entonces ahorita nomás se va a lijar y se le va a poner el aceite que siempre le ponemos ¿cuánto tiempo Héctor? ¿de qué? va a estar terminado no ya en 5 minutos Héctor se nos esconde todavía no se acostumbra a la cámara pero va a quedar muy bonito y eso es algo que pues cuando están aquí en el que no están usando la chimenea la pueden usar como mesa también bien de nivel ¿yo a quedar de nivel? más que nivel ahorita lo que se está haciendo se le está poniendo el primer al acero ahí Héctor está lijando lo que es la soldadura se está poniendo el primer aquí se está poniendo con con esta esprayadora y el compresor acá también ya los a los postes ya se les puso nomás se les va a dar una unos retoques se les va a poner la pintura y aquí también ya se ya se terminó el proyecto del del mantenimiento a la madera ya se cambió todo esta tapita la mesita acá tenemos la banca también ya ya se le se le dio su mantenimiento queda como nuevo todo bueno pues seguimos avanzando con el proyecto de la pérgola ya tenemos puesto lo que son las vigas tenemos puestos los postes ya está pintado entonces ahorita estamos listos ya para la madera en la parte de arriba amigos vamos a utilizar esta madera que se llama redwood entonces las medidas de esta madera son este se le conoce como un 2x4 en pulgadas entonces vamos a poner 4 sobre el acero y arriba de esos vamos a poner la madera que está cortando ya Lector que ahorita se las voy a mostrar entonces le estamos poniendo un color le estamos poniendo un tinte este es un aceite pero también tiene color entonces la razón que le estamos poniendo este porque una vez que le ponemos este color este aceite con color le da mucho parecido a lo que es la madera que tenemos allí que se llama Ipe entonces es lo que se está haciendo lo mismo le vamos a poner a la otra madera ahorita les voy a mostrar lo que estamos utilizando este es el material que estamos utilizando aquí amigos y aquí pueden ver el color para los que se preguntan ese es el color esta es la madera que vi en la parte de arriba amigos entonces esta también es de la Redwood aquí vamos a sacar tres cortes esta es una madera de 2x6 y vamos a sacar tres cortes para ponerlo ya en la parte de arriba ya venden esa madera lista en 2x2 pero hay veces que no viene derecha nos hace batallar entonces aquí tenemos la table saw aquí tenemos la cortadora y nosotros vamos a sacar nuestros propios cortes y es lo que vamos a instalar ya en la parte de arriba pues ya ya quedó la lo que es la pérgola amigos terminada ya terminamos la maderita de clavar lo que es la parte de arriba como pueden ver no era algo tan no tenía que quedar tan cerrado todavía entra la luz la razón por la cual todavía queremos que pase la luz es porque aquí vamos a poner una tela de este lado de sombra entonces esto va a quedar totalmente cerrado y aquí queremos que entre un poquito la luz entonces por esa razón se hizo así ahorita lo que se está haciendo le vamos a dar mantenimiento a ese muro de madera también a esa pared entonces ahorita les voy a mostrar un poquito los detalles de cómo de cómo es que que clavamos lo que es la madera al acero estos son los tornillos que que se utilizaron para este proyecto estos son los que utilizamos para los conectores los conectores a Simpson son los que los que pusimos que tienen forma de de L son los que conectamos la madera a lo que es el acero entonces se les se les hace un pequeño hito previamente aquí está la broca y después ya ya se mete este tipo de tornillos hacia a lo que es el acero al metal y para lo que es la madera utilizamos estos tornillos que son para deck son de tres pulgadas y media esto es lo que se hace de madera a madera entonces ya se la saben entonces ahorita les voy a mostrar cómo se ve la parte de arriba para que puedan ustedes también ver pues se ve en la parte de arriba así está la madera ahí están los tornillitos y por aquí se pueden observar un poquito los conectores aquí adentro están los conectores Simpson como les digo si ustedes van a la página de Simpson a Simpson.com esa también la tienen disponible en español ahí pueden encontrar los conectores la idea de la de esta pérgola amigos es que el acero salga un poco más hacia afuera porque es un detalle arquitectónico que le quisimos dar como ven ahí el ángulo que le dimos el corte en ángulo luce muy bien se mira muy moderno y entonces la combinación del la combinación del acero y la madera amigos siempre se mira excelente ahora vamos a poner las luces amigos las luces de patio algunos me han preguntado como son esas luces pues aquí Héctor está utilizando muéstranos que estás utilizando Héctor para colgarlos está utilizando ese tipo de tornillos que tienen como un gancho donde vamos a colgar lo que son las luces entonces vamos a poner una en el medio de esas dos viguetas y vamos a empezar allí y ahí atrás vamos a hacer la conexión entonces de ahí se va a venir por el medio de la vigueta vamos a regresar para este lado de la derecha y por el medio de esas viguetas se viene hasta el otro lado vamos a regresar hasta aquí por allá por la parte de atrás hasta donde hicimos la conexión entonces ahorita les voy a mostrar cómo queda eso es lo que se está utilizando y estas son las estas son las luces amigos las venden en el Home Depot aquí localmente también en el Casco en el Casco las venden de igual manera vienen en cajas de 48 pies es lo que dice allí entonces así es como vienen 48 pies cuando ocupamos más de eso pues nosotros hacemos las conexiones se está haciendo la aplicación del aceite a la madera se los enseño por décima ocasión amigos en cada video que enseño el mantenimiento siempre me siguen preguntando que aceite que aceite que aceite lo tengo en varios videos amigos hice un video del mantenimiento en bancas les muestro el aceite allí en los videos donde hicimos las puertas de madera es el mismo aceite y aquí está amigos lo pueden encontrar en Amazon o lo pueden encontrar también en las tiendas ferreterías locales como por ejemplo aquí lo encontramos en Dixie Line y la otra tienda es J&W Lambert localmente ya ustedes ahí en el internet búsquenle donde lo encuentran ya lo estamos aplicando aquí en la madera miren así es como queda y este es algo también parte de este proyecto y nos estamos acercando a la conclusión ya se están colgando las luces ya nomás se están enganchando a los ganchos y ahorita se van a amarrar con con este tipo de las zip ties estas cablecitos de de plástico y así es como se instalan las luces ya nomás ahorita se amarran se le ponen sus bombillas y listo ahí se va a cortar el cable le vamos a poner una unos tapones de electricidad y lo vamos a cubrir a cubrir bien para que no le entre agua ya está amarrando la sector y acá viene el primo poniéndolos las bombillas o bombillos o focos como los conozcan saben cuántos gallegos se toman para poner uno de esos cinco uno lo detiene ahí y cuatro le dan vuelta a la escalera saludos a los gallegos también a los de wasabi son igual tienen la misma genética ya se terminó de aplicar el aceite a la madera amigos ya después con una franela se le quita el exceso miren es lo que está haciendo francisco aquí el exceso de aceite se están haciendo los toques finales dándole una limpiada al asador para hacerles otro video amigos después voy a hacer otro video acerca de la presentación de todo este trabajo para hacerlo un poquito en la noche para que puedan ver el alumbrado y que puedan ver ustedes como se ve ya en la noche muy bien amigos con esto damos por terminado este proyecto ya quedó totalmente terminado como pueden ver ya están las luces allí instaladas también les voy a hacer un video en la noche como ya les dije para que puedan verlo pero este es el producto final también ya hicimos el mantenimiento en lo que es esa pared le pusimos aceite así es que ya pueden ver como se ve de bonito cualquier duda cualquier pregunta pues me la dejan en los comentarios y ahí les respondo este detalle de lo que es la viga que sale al exterior es un detalle arquitectónico no crean que me quedé corto en madera creo que es algo que se mira bonito y a mi me gusta así que espero que les haya gustado ustedes también amigos muchas gracias y esperen el video de la segunda parte de la sombra que vamos a estar instalando en este lado así que esperenlo pronto gracias por haber visto el video completo no se olviden suscribirse y nos vemos pronto en el próximo video hasta la próxima amigos adiós